Hola, ¿qué tal? El día de hoy queremos hacerles la invitación a este nuevo formato que vamos a estar presentándoles, dando un poquito de seguimiento a todo el trabajo que veníamos dando en los Facebook Live. Ahora vamos a hacerlo de esta manera, mediante podcast o video podcast. Y bueno, la intención es la misma, seguir compartiendo información con ustedes de diversos tipos de temas. En este caso, pues nos vamos a comenzar enfocando todavía más en el comportamiento de los perros y más adelante vamos a estar haciendo también video podcast donde vamos a explicar algunas situaciones del mundo real, de nuestra experiencia y vamos a estar dándoles tips tanto para el entrenamiento de sus perros como para una convivencia apropiada. Y bueno, para poder comenzar con este primer tema, vamos a dividirlo en tres videos donde vamos a tomar cada uno de los puntos que son necesarios conocer para poder determinar bien cuál es la perronalidad de nuestra mascota. El primer tema va a ser instinto, donde les vamos a explicar un poquito de dónde vienen todas estas conductas o estos patrones conductuales que traen los perritos desde que nacen, simplemente por ser perros y por pertenecer a esa especie. Y pues bueno, esperemos que les guste un poquito lo que les vamos a platicar. El comportamiento del perro va a depender de tres factores, los cuales van a estar íntimamente relacionados y van a depender uno de los otros para determinar cuál va a ser su personalidad. Estos factores, los cuales son instinto, carácter e índole, van a depender de estímulos externos y de estímulos internos para poderse desencadenar. Y al ser sumados, van a dar como resultado el comportamiento de un perro. Comencemos explicando un poco sobre la conducta instintiva. Estas conductas son la base de todo el comportamiento del perro. Se van a generar de forma espontánea, esto quiere decir que no se aprenden, y son transmitidas genéticamente por herencia. Van relacionadas con la supervivencia propia de la especie. Entonces tenemos que estas conductas no se aprenden, son innatas, y se van a estar transmitiendo de generación en generación. Y todas las razas poseen básicamente los mismos instintos, aunque el grado de expresión de estos puede ser diferente en función de la raza y de cada individuo. Para que se produzca una conducta instintiva, se necesita un estímulo externo, el cual va a motivar o desencadenar una reacción. Un ejemplo puede ser un perro que de pronto vea un objeto en movimiento, y este objeto en movimiento va a crear en él un impulso de persecución, lo que va a provocar que el perro vaya directamente hacia ese objeto en movimiento. Otro ejemplo aplicado en otras especies, es cuando tenemos un grupo de pájaros, y de pronto, si uno de esos pájaros vuela, va a provocar que todos los demás pájaros también lo hagan y escapen. Los impulsos son reacciones instintivas provocadas por un estímulo. Estas también se van a transmitir genéticamente y pueden acentuarse o inhibirse con el entrenamiento, pero no pueden ser creados o eliminados. Tenemos un grupo de impulsos que son los más conocidos en los perros, y entre los cuales está el impulso de cazar, que se refiere a buscar una presa. El impulso de rastrear, que se refiere a identificar un olor sobre la tierra. El impulso de olfatear, que es seguir olores en el viento. El impulso de cobro, que significa traer la presa a la manada. El impulso de presa, que es morder, matar, sujetar, o simplemente no soltar cualquier objeto o la presa. El instinto de pelea, que es medir fuerzas con el rival. El impulso de rodear, que se refiere a rodear o bordear y dirigir a la presa hacia un sitio. El impulso de acechar, que es percibir mejor y preparar al organismo físico y emocionalmente para una acción mucho más eficaz. El impulso de persecución, que es la reacción ante el movimiento y huida de la presa. El impulso de guardia, que significa advertir a cualquier rival o a cualquier otro animal sobre su presencia. El impulso de protección, que es defender a la manada. El impulso de rango, que es obtener un grado mayor de jerarquía dentro del grupo social. El impulso de entrenabilidad, que se refiere a seguir los deseos del guía. El impulso de regresar, que es volver con la manada o al territorio. El impulso de jugar, que es tener contacto físico con los miembros de la manada. El impulso de sobrevivencia, que es escapar de un peligro real o imaginario. El impulso de actividad, que significa moverse o actuar. El impulso de manada, que es el contacto social con los miembros del grupo. El impulso de tirar, que es jalar cuando está restringido por una línea o por una pechera. Y por último, el impulso de mostrar, que se refiere a indicar pasivamente dónde se encuentra una presa. Bueno, ya que hablamos un poquito de lo que significan los instintos, qué son los impulsos y cuáles son los impulsos más característicos o más vistos en la especie canina. Entonces, a partir de ahí podemos entender un poquito más lo que viene más adelante, que es el carácter. Como lo explicamos en el inicio de este video. Entonces, esperemos que les haya gustado esta información. Vamos a estar subiendo la parte 2, que es donde explicamos ya lo del carácter. Que también es algo que los perros van a heredar. Aunque no muchas veces viene de la especie, sino viene ya de lo que es la genealogía del perro. Lo que quiere decir que va a venir de sus ancestros. Entonces, bueno, esperemos que les haya gustado y nos vemos para el próximo videopodcast. Bye.